A ver, repita conmigo, jian zhi. Jian zhi. Jian zhi. Muy bien. He tratado. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Con toda la familia. Yo vine a visitar, sí, de pasada. ¿Siempre venís a los festivos de la año? A los eventos, sí, lo hacen muy grandioso, muy lindo, y un año más, cada año mejor. No, este es el año del chancho de tierra, así que este año, buena suerte. Bueno, esperemos entonces. Muchísimas gracias. A vos. Sí, sí, sí. Él y a sus parejas deCharake. Y a lo más que hayan ele beraber närmarcan. Él siempre te hace ch Oscurs Policarve, sólo lejos de la historia. Ah, sí. Sé volvido aоре VERX, ola. Estamos aquí todo, muy agradecidoOR. Me and Yun которое es exc line för workplace. Puedo servirte der UNETRO. Hola,'m Ian. clashésilio Gomez. Gracias. Les do youpa. Gracias.